Estoy casada, pero viajo sola en autocaravana como estilo de vida. ¿Tienes ducha, tienes lavabo, pero tienes inodoro? Sí. Tengo un banco en el que pueden sentarse dos personas si realmente nos caemos bien. Esta es una de mis cosas favoritas de la camioneta. Entonces, estoy reivindicando mi sentido de la aventura. Estoy reivindicando mi curiosidad. Hola, soy Tracy. Soy una mujer casada que viaja sola y quiero que conozcas mi camioneta, Nina Simone. Vamos, hagámoslo. Bienvenidos a Nina Simone. Estoy muy emocionada de mostrarles mi cocina porque necesitaba una cocina completa y quería que Nina Simone fuera una réplica exacta de mi antigua autocaravana. Y también porque vivo en una camioneta lujosa, por si no lo habías notado. Quería las comodidades del hogar. Quería que fuera tan bonito, acogedor y hogareño como mi hogar. Bueno, tengo accesorios dorados y negros porque dime, ¿a qué chica no le gustan los accesorios dorados y negros? En realidad, mi fregadero es el mismo que tenía en mi autocaravana, pero es lo suficientemente profundo como para calentar las luces de mi detector de movimiento que enciendo cuando me quedo en campamentos. Sí, generalmente en campamentos porque si estoy acampando y tú apareces, va a ser un problema. También necesitaba tener cosas que estuvieran arriba porque, ya sabes, necesitas espacio vertical en cualquier cosa que tenga ruedas. Entonces, quería asegurarme de tener espacio para cocinar y espacio para guardar todo lo que necesitaba. Y como amo las plantas, tenía que tener plantas en casa. En mis palos y ladrillos tengo unas 500 plantas. Tengo alrededor de 4 aquí ahora mismo. Nota que dije ahora mismo. Y como disfruto cocinar y soy vegana con una alimentación con base en plantas, tuve que encontrar una manera de asegurarme de tener la mayor cantidad posible de condimentos. Soy de Carolina del Sur, así que soy una chica sureña. Todos saben lo que eso significa. Tu chica puede arder, ¿verdad? Y esto fue lo más genial. Mucha gente los usa en el baño, pero yo descubrí cómo usarlos. Y compré estos lindos frascos de vidrio que me permiten guardar un montón de condimentos. Mucha gente odia el propano. A mí me encanta el propano. Em, realmente no podía imaginarme usando una estufa de inducción. Entonces invertí en la combinación de horno con estufa, porque hago un rol vegano de plátano y canela. Entonces déjame ver. Mira, mira, mira. Tengo el horno lleno de pan y muffins. Y es fantástico para guardar cosas cuando viajas. Y tengo tres quemadores. Y sí, normalmente uso los tres al mismo tiempo porque me gusta preparar suficiente comida para unos días porque trato de divertirme afuera. Esta fue una construcción muy pensada porque sabía que iba a necesitar mucho espacio. Aunque es pequeña, de 12 pies, puedo tener y tengo mucho aquí. Entonces, funcionó perfectamente que la cocina esté tan contenida y aún tenga mucho espacio debajo. Y luego tengo la despensa más increíble. Mira todo eso. Todo eso está ahí. Y no tengo cosas de tamaño, bebé. Tengo cosas de gran tamaño. Y por cierto, esto fue construcción propia, por así decirlo. Sin embargo, permítanme comenzar diciendo que recibí mucha ayuda. Un carpintero me ayudó a construir esto. Entonces, aunque él cortó casi todo, yo pinté todo. Ayudé a sostener las cosas y medimos juntos. Entonces, esta es una construcción propia y la diseñé yo. Así que estoy muy emocionada y feliz por cómo quedó. Ahora estamos al otro lado de la cocina. Y este es probablemente uno de mis lugares favoritos. Y aquí es donde guardo todas mis salsas y algunos de mis aceites. Pero este lado tiene todas esas cosas y funciona perfectamente. Y sí, tengo un pequeño y lindo microondas. ¡Microondas! Y luego tenemos mi precioso frigorífico vitrífico. Me encanta. Lo amo. Me encanta porque también me encanta el helado. No iba a construir algo en lo que no pudiera poner helado. ¿Sí? Quiero decir, si está en el refrigerador de tu casa, créeme, está en este refrigerador. Ese es el espacio que tengo aquí. Mi camioneta es una Dodge Ram 3500 Maxi Wagon del 97 de una tonelada. Dilo tres veces rápido. Mide aproximadamente 17 pies de largo en total. El espacio habitable es de unos 12 pies y la adoro absolutamente. Al principio no buscaba una camioneta. Inicialmente estaba buscando otra autocaravana después de perder la mía de 32 pies. La historia de mi autocaravana está en mi canal. No entraré en detalles, pero perdí mi autocaravana y mi remolque en un incendio hace aproximadamente un año y medio. Y así fue como terminé con Nina Simone. La encontré en Facebook Marketplace e inmediatamente me enamoré de ella. Y cuando la vi, tuve que tenerla. Lo que siento cuando estoy en ella es calma, paz. Y esa es parte de la razón por la que supe que esta camioneta era para mí, porque siempre compro cosas según cómo me siento y no había encontrado ninguna autocaravana, camioneta o autobús que me hiciera sentir como lo hacía Nina Simone. Tengo que contarte la historia de esto. Pensé que iba a tener un pequeño banco de 12 pulgadas, tal vez para vestirme, ya sabes, ponerme los zapatos, maquillarme, ya sabes, lo que sea. Algo así. Tengo un banco en el que pueden sentarse dos personas si realmente nos caemos bien. Tenemos que caernos muy bien porque no es muy grande. Pero mide aproximadamente dos pies, en lugar de un pie. Y aquí es donde me siento y a veces como. Pero lo uso para trabajar. Tengo una agencia de seguros y puedo trabajar de forma remota. Digo, ¿de qué otra manera podría vivir así, verdad? Me gusta comer y me gusta el lujo. Entonces esto fue perfecto para mí. Y estaba tan emocionada cuando finalmente pusimos todo en la camioneta y notamos que iba a tener mucho más espacio para trabajar. Era como Navidad en agosto. Además, lo divertido de esto es que tengo espacio de almacenamiento aquí debajo. Y aquí abajo guardo cosas como mis toallas y cosas así. Y justo aquí abajo, verán esta cosita azul. Aquí es donde se guarda mi calentador diésel. No quiero tener frío. Me encanta cocinar con propano, pero la condensación es un gran problema. El moho es un gran problema en estas camionetas, autocaravanas y demás. Entonces necesitaba algo que tuviera aire seco. Pero también quería algo que fuera fácil de mantener. Tuve la brillante idea de tener un televisor en el techo. El único inconveniente es que no funciona en 360. Entonces, si conoces un soporte que funcione entre 160 y sea seguro, coméntamelo porque no puedo mirar televisión y cocinar. Aquí solo puedo ver la televisión, ¿sabes? Y si alguna vez vienes a mi camioneta, asegúrate de agacharte. A menos que tengas mi altura y puedas pasar por ahí. Bienvenidos a mi dormitorio. Dios mío, me encanta mi dormitorio. No sabía que me iba a gustar tanto. Especialmente con este juego de cajones en ángulo. Pero me encanta. Esta fue una decisión de último minuto. Inicialmente construía Nina Simone solo con este gabinete de puertas abiertas y funcionó bien. Sin embargo, no tenía dónde poner mis libros. No tenía dónde poner una vela ni nada. No tenía dónde poner algunas de las cosas que sentía que eran necesarias para mí. Para estar cómoda y vivir el estilo de vida que quería mientras estaba de viaje. Aquí en este almacén abierto es donde está el 90%. Bueno, no diría el 90%. Diría que está el 25% de mi ropa. Pero estas son cosas como pijamas, ropa interior y cosas así. Y luego también tengo unas pequeñas bandejas de almacenamiento que me permiten llevar otras cosas. Por aquí también tengo hermosas fotos de mi familia. Ellos me acompañan en cada viaje y me apoyan en este estilo de vida. De nuevo estoy casada. Pero viajo sola en una camioneta. Y a mi esposo y mis hijos que ya crecieron y se fueron de casa, les encanta esto y estoy muy agradecida con ellos. Bueno, encima de mí está mi aire acondicionado de 12 voltios. No iba a estar en esta caja de hojalata sin alguna forma de mantenerme fresca. Me encanta. Y también tiene una pequeña tira calefactora. Pero en realidad no calefacciona. Solo te quita un poco el frío. Entonces cuando hace frío, uso el calentador diésel. Si solo está fresco, puedo usar la tira calefactora. Mi decisión de vivir en un lugar pequeño no se debió a que quisiera vivir en un lugar pequeño. Desafortunadamente, pero afortunadamente, estaba en un momento de mi matrimonio y de mi vida en el que realmente necesitaba encontrarme. Tengo un marido maravilloso. Así que no crean que él era el problema ni nada por el estilo. Fui yo. Necesitaba sanar. No había lidiado con muchas heridas traumáticas de mi infancia. Tuve una gran infancia. Pero aunque hayas tenido una infancia maravillosa, mucha gente piensa que no tienes ningún trauma. Lo tienes. Hay pequeñas cosas que sucedieron en mi vida y que no me di cuenta de que habían tenido un impacto tan grande en mí. Por ejemplo, que no me tengan en cuenta para ciertas cosas porque era demasiado pequeña. O que me digan apodos feos, que me digan que no soy lo suficientemente buena. Pequeñas cosas como esas. Y tuvieron un gran impacto en mí. Y aunque la gente me ve tan extrovertida y amo a la gente y piensan, oh, ella siempre es tan feliz y tan dada con las personas todo el tiempo. No necesariamente tenía a alguien para mí de la forma en que lo necesitaba. Y me di cuenta de que era mi responsabilidad estar para mí. Entonces cuando compré mi autocaravana Liberty Serenity, fue un refugio para mí y me dio la libertad y la serenidad que necesitaba para sanar. Lo que también ayudó a sanar mi matrimonio. Y nosotros siempre nos hemos amado y querido. Pero ahora realmente estamos enamorados y disfrutamos de la compañía del otro. Nina Simone continúa ese proceso de sanación para mí. Pero también está ayudando a mi mamá a sanar. También está ayudando a mis hijas a sanar. Y estoy a punto de llorar porque ha sido un proceso hermoso. Em, hay tantas cosas sobre la vida en la camioneta que podría decir. No se trata solo de la aventura. Y claro, la aventura está ahí. Pero la aventura es algo que estoy reivindicando. Como mujer negra afroamericana, hay cosas de las que tengo que ser muy consciente y que desearía que no existieran en el siglo XXI. Pero tengo que ser consciente de ello. Entonces, estoy reivindicando mi sentido de la aventura. Estoy reivindicando mi sentido del descubrimiento. Estoy reivindicando mi curiosidad. Así que ha sido sanador para mí y seguirá siéndolo. Y este es mi secreto escondido. Una de mis cosas favoritas. En la camioneta. El armario también conocido como ducha. Mira eso. Mira eso. Oh Dios mío. Amo mi armario. Es lo más sorprendente porque trabajo, pero también me gusta salir. Me gusta ir a obras de teatro. Me gusta salir con mis amigas y demás. Y no siempre quiero estar en calcetas o cosas así. Y soy femenina. Me encanta usar vestidos. Entonces, mi armario era algo innegociable para mí. Debido a que el área de la ducha tiene tanto espacio vacío, pensé. Tiene que haber una manera de que podamos usar ese espacio vacío. Y afortunadamente, vi unos videos de YouTube donde algunas personas crearon armarios en la ducha. Entonces pude tomar parte de ese concepto. Compartirlo con el hombre que me ayudó a construir el mío. Y esto es lo que se nos ocurrió. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y mi ducha mide aproximadamente 24 por 36. Entonces tengo mucho espacio. No soy demasiado grande. Ahora, mi esposo si alguna vez viajara conmigo, podría tener un problema. Pude hacer que esto funcionara porque cuando construimos la ducha, lo mejor es que lo primero que tiene es la madera contrachapada. Em, creo que tiene media pulgada y luego le pusimos también, por supuesto, el calafateo y luego estos hermosos azulejos grisáceos blancos y dorados. Y hasta ahora, ha sido increíblemente sorprendente. Me encanta. Me encanta. No cambiaría nada de mi ducha. Y sé que mucha gente dice, ¿tienes una ducha, un lavabo, pero tienes un inodoro? Sí. El mejor inodoro de todos los tiempos. Y no creo que pueda sacarlo ahora. Pero ese de ahí es mi inodoro. Pero tengo muchas cosas aquí arriba. Esto va desde el frente de mi camioneta hasta aquí, hasta el final. Eso es mucho espacio de almacenamiento. En realidad, es un poco peligroso para mí porque soy maximalista. Estoy trabajando en ello. Reza por mí. Reza por mí. Bienvenido a mi garaje. Esto ha sido un desafío para mí. Me encanta. Pero te prometo que va a cambiar porque tengo demasiadas cosas. Sigo diciendo eso porque es más un recordatorio para mí. Pero este es mi increíble cajón para acampar. Y justo detrás está mi panel solar. Tengo 600 vatios de energía solar en el techo. Tengo un inversor Victron de 300 vatios. Y luego tengo baterías de litio de 600 amperios por hora. Y tengo un cargador de CC a CC. Me encanta. Además, este es mi tanque de agua de 46 galones. No quiero quedarme sin agua. Y lo hice específicamente porque prefiero estar lo más desconectada posible. Y justo aquí en esta esquina es donde guardo mi manguera, mis filtros y cosas así. Y algunas cosas para asegurarme de que Nina Simone esté funcionando sin problemas. Como el líquido de transmisión y todo ese tipo de cosas. Y también atrás está el calentador de agua Gerard Tanko. Entonces estamos listos para subir aquí. Aquí arriba. Aquí arriba. Comencé una red social llamada Black Women Who RV. Lo bueno de vivir esta vida es que no hay edad para hacerlo. No importa si viajas solo. No importa si eres no binario, si eres lo que sea. Así que solo espero que las cosas de las que he tenido la suerte de participar y lo que haga en el futuro en los roles que tenga, animen a las personas a ser ellas mismas y a hacer lo que las hace felices porque cuando puedes hacer lo que hace feliz a tu corazón, todo lo demás encajará en su lugar. Y eso es lo que espero para mí, para ti y para todos los demás. Muchas gracias por venir a mi recorrido por Nina Simone y permitirme ser yo misma sin tapujos. Y espero que si alguna vez me ves en el camino te detengas y me saludes, porque yo seguramente te saludaré. ¡Cuídate!